Hoy te voy a contar por qué creé la escuela Amigurumi. Antes yo me desplazaba a distintos puntos de España para compartir mi almohada Amigurumi y daba talleres de crochet y de Amigurumi en distintos puntos de España. Pero llegó 2020 y ya sabemos todos lo que pasó en 2020. Entonces empecé a darle vueltas y también me surgió una problemática que era que mucha gente me escribía diciendo que por favor fuera a su ciudad a dar un taller allí, pero yo no podía. Y me quedaba esa espinita de no poder ir a todas partes del mundo. Y me encantaba la idea de poder seguir enseñando en cualquier parte del mundo. Así que empecé a darle vueltas y dije ¿por qué no llevar los talleres hasta tu casa? Así que así nació la escuela Amigurumi. Y ahora me hace mucha ilusión porque puedo colarme en cualquier parte e impartir un taller en tu casa. Y hacerlo a tu ritmo, a tu rollito, sin complicaciones. O sea que va a ser como si estuviera contigo, pero sin la distancia que nos separa. Así que me parece muy guay. Espero que a ti también te guste y te espero allí, en la escuela Amigurumi. Mua.